... No hombre, me cae Me prendieron bien cabrón Esa chava está bien prendida Igual acá el don que está ahí parado Don chingón Esta canción se llama Noise Y va para todos ustedes Chopo Todas las charlas van de Chupa Oh my God Everybody gets up to see us tonight And I think there's a story to survive Here I stand alone with a star Now I start to lose your mind I want to lose your mind I want to lose your mind I want to lose your mind Let the water go with real side truth Let my wish save up a little moon If you think that's not what's better off Then I'll set you to lose your mind I want 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 to lose your mind ¿Qué tal es lo que está pasando esta tarde? Bueno, gracias a la lucha Para presentarles a la banda Con 15 años de edad En el barrio Isaac Harris Muy bien Ahora En la batería Mi carrer, mi hermano De 13 Johnny Richard Ok Voy a necesitar que me ayuden, ¿vale? I want to do some laws I want to make some laws Muy bien Ahora Chévere por el rock and roll Esto que me ayuden Ustedes son un público maravilloso De que hay de madre Es más, estaba tan nervioso Para salir de acá con ustedes Que ni siquiera me puedo hacer una chaqueta Antes de venir Ahora Una vez más Con huevos Por el rock and roll Heavy metal Punk Lo que sea que les guste Y chingos a par el regatón Lo que sea que no pasa dass las chines Noz 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 ¡No! 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 ¡